Los rostros de los que la van a entrevistar, y en ese momento comprende que ha cometido un error. Entrevista ácida, ácida. Tres menos cuarto de la tarde, recibimos a una invitada, actriz argentina Carla Quevedo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Protagonista de la nueva apuesta de HBO, Show Me a Hero, así en inglés nomás. ¿Cómo es esto de ser actriz y que tu nombre aparezca en inglés? Entre comillas. Te digo que me acostumbré, porque viviendo allá, si yo digo mi nombre Carla, se me queda mirando como, ¿ah? Vos vivís allá. Carla. Claro. Ah, ok. ¿Y Quevedo cómo lo dicen? Quevedo. Quevedo, sí. Te bautizan de nuevo, ¿viste? No aceptan hablar en castellano. No, también se me hace más fácil actuar por eso, porque ya de por sí no soy yo, estoy haciendo un papel todo el tiempo. Claro. Y la primera pregunta es, ¿esto va en inglés? La serie. Ah, pensé que la entrevista. No, 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 no. Podríamos, pero seríamos en un gorro. Sí, 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 sí. Estoy en inglés, de hecho mi personaje, bueno, en realidad es una ecuatoriana, pero que se crió en Estados Unidos desde los dos años, así que estuve los cinco meses de rodaje con una coach de acento, me prohibió. Claro, eso te voy a preguntar. Tenés que hablar en inglés, pero con acento latino, que para un argentino no es sencillo. Sí y no, porque ni siquiera es acento latino, es acento naturalizado americano. O sea, era como cuanto menos acento mejor y me prohibieron no solo hablar español, sino que también escuchar música en español, que para mí no escuchar Babasón y Coserati durante cinco meses fue como... Uy, ¿y por qué no escuchar música? Porque dice que, claro, con la cabeza, aunque uno no se dé cuenta, cuando estás escuchando, con la boca vas cantando, aunque no estés cantando en voz alta. Y la idea era que yo no hiciera los movimientos musculares con la lengua del español. Entonces, ponés, hablaba con mi vieja o mi psicóloga, que no habla en inglés, hablaba en español, pero como una americana, lo cual era completamente ridículo. No, fue una experiencia así. Y tu psicóloga las notas que tomó, ¿no? No, ahí fue cuando comprendió que teníamos que hacer tres veces por semana. Mamá, no me rompas las bolas. Era divertido igual, te digo, tenía a su lado. ¿Y te costó mucho hacer eso o uno se acostumbra? Fue muy difícil, para mí fue uno de los desafíos más grandes, porque no es solo la pronunciación, sino la cadencia, el ritmo con el que uno hable. Yo por momentos sentía que estaba actuando, cantando, y era difícil como comunicar el texto con la emoción. Fue un desafío, mucho más difícil de lo que yo me imaginaba cuando encaré el proyecto de ir a actuar allá. Pero, sin embargo, está buenísimo, es una experiencia de crecimiento también. Hablando de ir allá, ¿cuándo encarás el proyecto de ir a actuar y por qué decidís ir a Nueva York? Me fui hace cinco años, no me fui a actuar, me fui a escaparme de mi vida y a encontrarme, viste, me tuve que ir muy lejos para encontrarme. Y no, un poco como estudiar teatro y demás. Y después, bueno, tuve la suerte de que la peli de Juan Campanella ganó el Oscar y medio que se dieron las cosas. La gente me decía, si alguna vez pensaste intentar laburar acá, ahora es el momento. Y fue así. Tu papel era el de la víctima, ¿no? Sí, la muertita, me dicen. Pero te hiciste una remera, yo estaba en una película que ganó el Oscar. Yo gané el Oscar. Soy yo, soy la muertita, ¿se acuerdan? ¿Cuánto ayuda realmente eso? Me imagino que a Campanella lo ayuda. Pero, ¿a todos los que participaron en esa película te abre una puerta? Para mí fue, sí, fueron las puertas del cielo prácticamente, porque se me abrieron muchas posibilidades. También, qué sé yo, allá le da mucha bola al currículum. Quizás sin ni siquiera mirar la película, que tu nombre figure ahí, a ellos ya les pesa un montón. Y aparte es que la verdad, Juan trabajó muchos años allá. Me ayudó también mucho desde recomendación de visa, etcétera, etcétera. Y sí, bueno, fue el ticket de entrada, digo, era como el bouncer de la puerta que dijo que esta chica puede entrar. Después, sí, fueron cinco años y no es que estuve laburando sin parar. Fui mesera, dos años y medio. Después tienen que tener talento para quedar. Claro. Digo, pero siempre está bueno que alguien justamente te franquee ese primer escritorio, que es el peor filtro de todos. Sí. El resentido del escritorio que dice, esta no va a entrar. Ay, viste, te pasa eso, con la seguridad es algo tremendo. Es como que todo el poder que siento que a la gente le falta en otros aspectos lo utilizan en ese momento. Es como una tiranía. Pasa en radio también. En todas las escuelas de radio y periodismo te dicen, nunca se queden con el noddle de la puerta, porque es el peor. Claro. Es el tipo que no está en la radio, justamente, está en la puerta. Pero igual tuviste que hacer un casting para Show Me Hero. Varios. ¿Cómo fue? ¿Cómo es un casting afuera? Es igual que acá, pero distinto. Básicamente, si tenés suerte, te mandan el guión entero. Cosa que acá en general no pasa si vas a un casting. A menos que te llamen directo porque te quieren a vos, en ese caso sí, pero si es casting, no. Y después te mandan lo que llaman los sides, que son en general dos, tres, cuatro escenas para preparar. Y vos vas al casting y lees con la directora de casting, que es una persona que tiene una hoja así como esta, y lee sin ningún tipo de intención, no te mira a la cara. O sea, es como leer con la computadora y uno tiene que imaginar que todo sucede. Pero vos sí tenés que mandarte a la descripción de tu vida. Vos tenés que actuar contra una pared. Y bueno, ese es el proceso de casting. Después está lo que son los callbacks, que es como en todos lados. Pero una escena cuando buscan, buscan lo más dramático que puede ser, lo más extremo, o buscar un tono medio para ver tu personaje cómo podría ser. ¿Qué tipo de escena tuviste que hacer en el casting? Esa es una decisión del actor, me parece. Yo personalmente siempre voy por el tomar un riesgo, porque lo fácil lo van a hacer 50 actores. ¿Vos elegís la escena? No, te mandan 5 escenas y las tenés que hacer las 5, si te mandan una es una. En general, la dificultad o el desafío de uno es ver qué quieren ver en cada escena, porque si pensás que las 3 escenas son lo mismo, estás equivocado. Siempre quieren ver algo distinto. Y bueno, trabajar un poco con el texto, entender eso, e ir a mostrar la manera de Carla que veo de interpretarlo, porque después va a estar otra que la interprete de otra manera. Y ahí es donde uno entiende que muchas veces quedar en un proyecto no tiene que ver solo con el talento y la capacidad de actuar, sino también con estar en el momento, en el lugar dado, porque tiene mucho que ver con lo que están buscando, la mayoría de las veces. Es ser la persona que ellos imaginaron o encarar el texto de la manera en que ellos imaginaron. Con la intención que ellos esperaban. Sí. Ahí, digamos, tu filmografía está aquí, digamos, con la muertita en la película de Campanella, la chica de 20.000 besos, la novia de Abril en Nueva York. Es como que tu papel es siempre la chica linda, la chica de, la chica deseada. ¿Te planteás eso a futuro, cambiar de roles, o si te viene por ese lado, agarrás? Mira, justamente la película que estoy por estrenar, que se estrenó ahora el 28 de mayo, se llama Pasaje de Vida, con el Chino Darín y Miguel Ángel Solá, entre otros grandes actores, la tomé un poco por eso, porque me sacaba del lugar en el que me coloqué o me colocaron inconscientemente durante todo el principio de mi carrera. Sí, siempre se me ve un poco como esta chica vulnerable, simpática, desprejuiciada. Yo quería salir un poco de esto y encarar un personaje que tuviera delante de ella algo más importante que su propio capricho, ¿no? Porque en general los personajes que venía haciendo estaban muy motivados por el cumplir sus propios caprichos, como motivados por su deseo, y en este caso el personaje que encaro es una montonera y que tiene realmente un peso y un deseo por algo mucho mayor que el bienestar propio, y eso me interesaba muchísimo. En la serie Show Me a Hero también encarno a una chica que empieza súper naiv y se ve forzada a crecer de golpe en este ambiente súper cortante de la política americana, y también estuvo bueno. En general cada vez intento hacer cosas distintas y cada vez tengo más ganas de hacer cosas más enfermas. ¿Cómo le gusta al norteamericano, al público norteamericano, la historia de la mujer que acompaña al político desde que era gobernador de Arkansas hasta que llegaba? ¿Ya que Kennedy, no? Sí, digo, hay más allá de House of Cards, que es el ejemplo. Bueno, acá también. Bueno, detrás de todo el nombre hay una gran mujer. Pero es como que la industria esa ha hecho mucha película. Hay una que es con Travolta, que es Clinton, pero no usaron el nombre porque habría algún quilombo ahí, pero es la historia de Hillary y de Clinton. Travolta es gobernador de Arkansas, en inglés, o Arkansas para nosotros. Arkansas. Claro. Y siempre se ve esa historia. Evidentemente pega, digamos, ahora van a hacer una serie que sí está basada en una historia real, pero... Sí, yo creo que lo que pasa es que más allá de la política o la no política, pasa un poco eso también con las estrellas o las celebrities, que la gente termina importándole más la vida personal de esa persona que lo que esa persona hace, lo cual es polémico, por no decir otra cosa. Pero sí, lo que termina pasando es que uno quiere al protagonista de la serie y termina queriendo ver cómo es esa persona cuando sale de su rol de político, jugador de tenis o lo que fuere. De hecho, en House of Cards, no sé si la viste... No veo series. Ah. ¡Uh! Qué declaración. Tenemos para abrir una puerta. ¡A ver, papi, pita, lo que se vaya! Supende el resto del programa. Vamos a discutir hasta las cinco de la tarde. Igual hablo por boca de sapo, no te preocupes. En House of Cards pasa mucho, que muchas de las escenas más interesantes se producían cuando ellos se iban a dormir. Estaban en pijama, se fumaban un fazo en la primera temporada y después, cuando ya él es presidente, ya te spoileé todas las series, así que no la mire. No, no la veo. Se van a dormir y ahí es donde están los diálogos más picantes. Pasa eso, sí. Pasa en las películas, pasa en la vida real. Ahora, ¿por qué no miras series? Eh, no miro series por la misma razón que casi no miro películas. Uy, porque sos actriz. Sí, porque... El psicólogo está haciendo un tomo nuevo ya, olvidás. No puedo, no puedo conectar, no me puedo meter. Yo veo una película y veo a la pobre chica que hace de camarera y digo, uy, esta mina estuvo dos castings, un callback mínimo. Y también me sensibilizan mucho, es como que me afectan demasiado. Digo, ¿para qué voy a ver esto? Prefiero leer y crear el mundo más en mi cabeza que desde la... Ves a la gente laburando, ¿no? Ves actuando. Me pasa un poco eso, sí. Y cuando me meto en la historia me meto tanto que me creo que mi vida es eso. Entonces digo, mejor. Me gusta hacerlas, me gusta estar en el crear un mundo para que la gente lo vea. Pero ¿y te metés tanto que no podés salir de los personajes? No, cero. Soy cero de método en ese sentido. No me parece sano, no me gusta. Sé cortar, me gusta que digan acción y entrar. Y querían corte y salir, ir al camarín y tomarme un té y poner música y bailar. Por suerte puedo hacer eso. Pero no te gusta de alguna manera como para... Evidentemente no te gusta, pero el hecho de identificarte con un director o decir, mirá, me gusta cómo contó esta historia, me gusta este planteamiento. Para eso tenés que ver las películas. Sí, en general hago un poco la tarea cuando me toca. O sea, si yo sé que voy a trabajar en tal proyecto, obviamente miro las películas de referencia que tenga que mirar y lo disfruto. Pero cada vez que veo películas me acuerdo por qué no las veo. Entonces es como... No elijo hacerlo en mi tiempo de ocio. Me lo tomo más como un cometido profesional de decir, bueno, parte de mi trabajo es ver películas y lo hago. Pero no es algo que yo elijo llegar acá y ponerme a ver una serie, no. ¿Cómo es la vida, como diría Franchella, de un argentino en Nueva York? Igual que la película. Yo soy Natalia Oreiro, voy a los padres, canto. Qué sé yo, es lo mismo que en cualquier lado. Capaz que uno se siente... Yo siempre digo que lo que más me gusta de haberme ido es poder volver acá. Y me siento más argentina que nunca estando allá. Es como que uno de alguna manera es una actitud rebelde tal vez de buscar conectar. O sea, me la paso escuchando música argentina, me la paso todo el día hablando en español, lo cual es contraproducente para mi laburo allá. Pero qué sé yo, es como si viviera acá. Solo que a 11 horas de avión de distancia. En el ideario de la gente que no conoce tu vida, digamos, más allá de lo que pasa en la pantalla, vos decís, no, estoy filmando una serie para HBO en Nueva York. Todo el mundo dice, llegaste. ¿A dónde llegaste? Con Winona Ryder. Con Winona Ryder. Llegué a Nueva York, me tomé un avión, llegué, vivo ahí. No, el mito es, uh, llegaste, estás forrada en plata en Nueva York, HBO, en Winona Ryder, bla, bla, bla. No, mirá, no sé cuál es el mito. Yo sé cómo es mi vida y es exactamente igual que acá. De hecho, me ha pasado de gente que me ha ido a visitar y ven cómo vivo y dónde vivo y me dicen, ah, ¿qué haces acá? Que tenés un departamento en caballito, podés estar con tu familia, estás viviendo en un cuarto de 3x3. Y la verdad es que a mí eso no es algo que me importe. Me gusta estar ahí, me parece que vale la pena el esfuerzo. Claro, pero no es que llegás a Nueva York y vos tenés tu piso mirando al Central Park y HBO te golpea la puerta todas las mañanas y decís, venga a actuar, por favor. Claro que no. Yo pensé que era así el primer año, me quedé sentada en mi cama esperando que me toque el timbre Woody Allen y cuando no pasó salí a laburar, claro. Fui mesera dos años y medio. Ahora ya vivís de lo que haces. Sí, sí, por suerte sí. Pero bueno, ya te digo, hacer una serie tampoco es que uno lo hace y ya está. Digo, el laburo sigue y yo ahora terminé la serie y estoy con la misma incertidumbre que estaba acá o que estoy allá de decir, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, pero si la serie funciona bien, te da un espaldarazo enorme. Ojalá, ojalá que sí. Esos dos años que fuiste y no laburabas de actuar, ¿cómo fueron? ¿Te replanteaste el haber ido? Me lo replanteo todos los días. No sé, no te conozco, pero acá laburabas. No sé si hubieras laburado de mesera yendo acá a Buenos Aires, digamos. Probablemente no. Y un poco lo que me pasaba era que yo laburaba allá de mesera y volví acá por ahí a filmar. Claro. Y estaba dos meses acá, volví, tuve la suerte de que el manager del restaurante es un argentino que encima es actor y entendí, me dio esa posibilidad que por ahí otra persona no tendría. ¿Es el de mismo de Abril Nueva York? Es él. Sí, no es igual, en la vida real, en su defensa, debo decir que es bastante más normal. Pero sí, qué sé yo, yo me lo planteo todo el tiempo también. Digo, podría estar acá y probablemente laburando con más consistencia de lo que es allá. Pero bueno, llega un momento que uno toma elecciones, yo medio que tengo mi rutina ya armada allá y me gusta esa cosa de poder volver acá a trabajar también, de estar un poco yendo y viniendo. ¿Y te pasó alguna que dijiste, no, me vuelvo a la mierda de esto ya? ¿Para qué vine acá? Mirá por lo que estoy pasando. Sí, qué sé yo, te pasa un poco todos los días. Y más con esta profesión que son 98 nos y hasta que te llega el sí que decís, bueno, ok, capaz que puedo actuar, capaz que vale la pena. Pero es una profesión que uno se enfrenta al rechazo todos los días y no es fácil, y menos estando afuera, lejos de tu familia, de tus amigos de toda la vida. Digo, es intenso. Ahora, ¿cómo es la autoestima del actor? Porque a mí el primer no, me voy a la mierda y no vengo nunca más y dejo la actuación y me voy a laburar al asca de mesero. Yo creo que los que están laburando son los que no paran de insistir. Yo creo que si hay algo de talento y sobre todo mucha paciencia, eventualmente las cosas llegan. Me parece que es así en todos los rubros de la vida. Y es un poco, sí, saber entender, era lo que te decía al principio, de que muchas veces no es que vos no seas talentoso o lo que fuere. Es que por ahí no sos la persona que ellos están buscando en ese momento y no tomarlo personal. Es súper difícil. ¿Pero te lo dicen así o hay? Porque vos me decís, hay una mina que es una puerta leyéndome, que es una cosa re cruel. Digo, ponle media intención a la línea, caradura, si me estoy laburando para vos, en definitiva. Obvio, obvio, pero bueno, eso es así. Y uno no puede exigirle al otro, digo, uno se puede exigir a uno mismo y ahí termina. La realidad es que no te enterás igual, vos vas al casting y el único feedback que tenés es si quedaste, si no... Si escuchás el Next. Y se abre la trampa en el piso y caes. Sí, caes, caes con todo. Una pila de actores ahí. Ahí ahora está filmando una peli con Dakota Johnson, la protagonista de 50 sombras de Grey. ¿Está buena? Te digo la rata, todavía no filmé con ella. Filmo con ella, ahora vuelvo a New York el primero y filmo con ella el día que llego. Así que espero estar los primeros intentamos apreciar su belleza. Mándanos un tuit que diga, vos sí o vos no. ¿De qué se trata la peli y cómo llegaste ahí? Casting también. Muy gracioso porque, respondiendo un poco a tu pregunta anterior, es un casting que hice hace dos meses y medio, del cual nunca supe nada, ni les gustaste ni nada. Y de golpe me llaman, che, la semana que viene empezás a filmar. Y yo, pero, ¿me estoy yendo a Buenos Aires? O sea, y bueno, fue ahí como una cuestión de tratar de arreglar las cosas, finalmente lo pude hacer. Y fue casting también, sí, como siempre. Soy un bicho de casting. ¿Y qué? ¿La peli es una comedia romántica? Es una comedia romántica del tipo realmente amor o simplemente no te quiere. Las que nos encantan, gallo. Sí, eso. Yo soy fan de Notting Hill, así que imagínate. Bien, pedí de milita. Sí, como loco. Pero la diciendo morir. Se estrena, de hecho, el 12 de febrero, o sea, dos días antes de San Valentín. Y son como distintas historias de distintos solteros atravesando distintas cosas de la soltería que viven en Nueva York. Y bueno, las historias se van así como entrelazando a medida que va avanzando la trama. Y yo soy la razón por la cual uno de los solteros decide seguir soltero. Vos sos un desastre en la película. Yo soy un desastre en la película, sí. En ese tipo de producciones tan grandes, ¿podés aportar algo en el guión? Decir, che, mirá, podríamos ir por acá o meter esta línea. ¿Sabés qué? Depende muchísimo, bueno, de los guionistas y del productor. No es una cuestión de presupuesto, porque me ha pasado por ahí en pelis más indies de que se estuviera mucho más aferrado al guión de lo que se está acá. En este caso, el director es Christian Dieter, que es un alemán, que es un genio. Yo hacía mucho que no me divertía tanto en un set. Aparte tenemos una escena así como de boliche, música al palo, una escena muy, muy, muy graciosa. Y llegó un momento que el chabón me dejó improvisar completamente. Dice, bueno, ahora esta escena quiero que la hagas. Olvídate del guión, haz lo que se te cante. Yo hice cualquier cosa literal, o sea. Y estaban todos cagándose de risa, la guionista estaba prendida a fuego y de hecho cositas que yo metí como más zarpadas las tomó para las siguientes tomas, como para incorporarlas. Para mí siempre está bueno cuando el laburo se transforma en una colaboración, más que una cuestión jerárquica. Está bueno cuando hay un feedback y es una simbiosis. Está bueno cuando pasa eso. En comparación filmar allá con esos estándares que tiene la industria y filmar acá. Que a veces el rebusque, digamos, sin hablar de resultados finales porque hay resultados de mucha calidad en ambos lados, pero a veces el rebusque hace que haya que ser más creativo a la hora de armar escenas o por presupuesto estás limitado. O decís, bueno, esta escena tendría que volar 15 autos. No, hay 15 autos para volar. Yo creo que la gran cualidad de los argentinos, que es muchas veces la que le criticamos, pero yo creo que es una virtud, es la capacidad de atar todo con alambre. Creo que de ahí han salido cosas increíbles. Creo que la diferencia entre filmar acá y allá no es una cuestión de talento ni es una cuestión por ahí de recursos, sí, en lo que se ve finalmente. Pero para mí la dificultad está en lo desconocido. O sea, para mí filmar allá es más difícil en el sentido de que cuando uno se enfrenta a un set y actores que no conoce, digo, porque si bien yo a Ricardo Darín nunca lo había visto antes de filmar con él. Es como que lo conocés. Es como que lo conocés. Si tenés un montón de códigos por ser argentinos y por haber compartido una cultura, una crianza, etc. Con Joya también. Lo ves y se te cae en la risa. Y después te pasa que de golpe te encontrás con una Winona Ryder y yo soy muy de hacer chistes desde el principio y capaz que no lo entienden. ¡Uy! 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 ¡Qué horriba! ¿Qué le mandaste? ¿Qué le mandaste que no le gustó? No, igual ella es divina. La verdad es que con ella no tuve ningún problema. No le quieras. Che, te vas a robar un anillo o una cosa así, ¿no? Lo pensé igual. Tenía como el bolsillo. Cierre la cartera y llego Winona. Che, quiero una caja de seguridad en mi camarín, ¿eh? Porque Winona... ¿Pero en serio te agredió o no? No, no, ella no, no, divina. Pero sí que te pasa eso al estar en otro país de que los códigos son distintos y muchas veces el humor es distinto y por ahí yo soy como una persona ya tengo que traigo el humor a todo y por ahí al principio ya me costaba entender que bueno, que no. Viste que uno cree que traduciendo a mí, a veces haciendo notas acá con músicos que vienen de Estados Unidos o de Europa, vos le haces el mismo chiste que harías en castellano doblado al inglés. Traducido, obvio. Y te miran como diciendo, ¿de qué estás hablando? No entienden nada. O sea, es otra idiosincrasia para los chistes. Sí, 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 sí. Hay cosas que no se pueden traducir, que quedan perdidas en la traducción. Digo, yo tuve que aprender a ser graciosa en inglés. Todavía no lo logré. Estoy como en ese proceso. Pero de hecho muchas veces me pasa más en mi vida privada decir, qué loco esta persona con la que estoy empezando a entablar un vínculo no conoce a la verdadera Carla. Porque en definitiva al estar hablando otro idioma uno empieza a tener rasgos distintos de la personalidad. Yo soy muy buena haciendo chistes en español. Claro, si vos hablaras español te estarías cagando de risa. No me dejarías irme. O sea... Pero pasa un poco eso. Esta persona aburrida que ves en inglés en castellano te marís. Te hará que ver. Claro. Y es tu culpa porque vos no hablas español. Vos te lo perdés. Deberías aprender. ¿Y en la época de camarera qué cosas te pasaron así como graciosas? ¿O qué tienen que ver con el humor o tu humor? Con el humor... Graciosas para mí, para la gente que yo atendía, no sé. Pero sí, llegó un momento que yo no aguantaba más laburar de eso. Ya no quería saber más nada. Entonces actuaba todo el tiempo. Tenía como un arreglo con el bartender que los días que el manager no estaba yo hacía de embarazada. Como una panza tranqui igual, ¿viste? Como tres, cuatro meses que todavía puedo laburar. Levantaba más propinas, ¿eh? Y levantaba más propinas. Atando con alabas. Muy bien, muy bien. Claro, capaz que decía, no, mirá, es negro el bebé, hay más propinas todavía. Muy bueno. Pero está bueno, es un buen ejercicio, ¿no? Sí, y después también hacía acentos bizarros y de golpe hacía un acento francés y eran franceses y me empezaban a hablar en francés y yo no tenía mucha escapatoria. Era como, no me dejan hablar en francés, tengo que hablar en inglés. Viste cómo son. Claro, estos americanos. Muy bueno, muy bueno. ¿Y qué, así, tipos conocidos con los que laburaste, que flasheaste, te pasó allá? Me pasó con mi compañero de tira, de Show Me Heroes, es Oscar Isaac, que si todavía no lo conocen, ya lo van a conocer porque es como el actor que se viene, acaba de terminar, bueno, Star Wars, ahora está filmando X-Men Apocalypse. Tranqui. Tranca. Y aparte es el protagonista de la última peli de los Coens, Inside Lee Winnebred, que yo la había visto y había flasheado con él. Y sí, quedé como obnubilada porque el nivel, no sé, todo, cualquier detalle, yo no podía mandarme ninguna porque el chabón, si en el cuartito del ojo te ve que estás pensando en otra cosa, te para y dice, metete. ¿Jodido o bien? Bien y jodido. ¿Intenso, no? Bien y jodido, sí, muy intenso, pero lo que yo aprendí laburando con él, me lo llevo para siempre. Sí, es un pibe, tiene 35 años, pero vi lo que es un actor así como, no sé, muy de potrero, viste, de que se formó toda su vida, y me ayudó muchísimo, qué sé yo, me llevé muchas cosas de haber laburado con él y con un montón más, no, pero con él que tuve más el día a día del encarar desde la más pequeña escena que estoy tomando un sorbo de agua hasta la escena de llorar, que por ahí en la que uno tiene que llorar es la que va ese día y va reconcentrado y si tenés que tomar agua estás como... Esta es la de cosas acá. Ya, tomo agua, y nada, como verlo laburar a él me impactó muchísimo. ¿Y cómo te preparás para una escena de llorar? Desde que te levantás ese día, sabés que tenés la escena de llorar. Qué bueno que no le invitaron al chino de harín porque me estaría mandando al frente. Va a venir dentro de poco. Igual, bueno, ya está, ahora lo tengo que contar. La realidad es que es muy patético lo que hago. Escucho a Ricardo Arjón. ¿Pero de modo irónico o sufriendo de verdad? No, 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 pero lo peor es que no, o sea, me llega, sí, tengo ese problema. ¿Qué canción, qué canción? No, lo peor es que las más arriba son las que más me hacen llorar, ¿entendés? Como las que son medio alegres. ¿Cuál es tu punto débil? La que suena y te mata. Esta es más abajo, es una que se llama Sin Daños a Terceros. Esa, ¿mí? Conozco muchas islas, no la conozco. ¿Puedes creer que no la conozco? Igual a ver si la escucho ahora. Mejor, igual, me sacás la ficha de una. Mirá si terminás introduciendo a Arjón en el mercado norteamericano, nada más que por escucharnos los sets de filmación. Es que aparte yo la re careteaba, ¿viste? Que muchas veces el actor cuando tiene que llorar se va a un rincón. Y casi siempre la mayoría escucha música porque te ayuda a abstraerte de lo que está pasando en el set. Y claro, yo ese día yo estaba con los auriculares, la canción al mango para no escuchar la luz, se le venía un retoque de maquillaje, no sé qué, y le veo al chino que está sentado al lado mío como que me mira, y se empieza a cagar de risa y lo veo que se hace cara con la sonidista que teníamos en la mejor onda. Y no me dijeron nada hasta que terminamos de filmar. Y me dicen, sos un hija de puta. Se escuchaba hasta en el baño. Estabas luchando. Ahora sabemos que la música es una excusa, eso recuerda algo. Creo que la música tiene como esa capacidad de tocar fibras. Y el título de la canción también recuerda algo. Mirá. Ay, Ricardo. Ay, Ricardo. Vamos a ver cuándo tarda. No me hagan esto, estoy con conjuntivitis, voy a empezar a caer a la mesa y los voy a contagiar a todos. Lo más que haces es llorar a mucha gente. De algún modo, ¿lo fuiste a ver? No. ¿Por quién me toma? Sí, de hecho el año pasado quería volver exclusivamente a verlo. No lo hice. Menos mal, era mucha idea. Sí, 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 no, no, no. Igual el guatemalteco queda cerca. Es mejor ir a verlo por allá, a lo mejor en México. Sí, Guatemala es un lugar hermoso para ir a ver a los jóvenes. Pero en México seguramente en el DF explotas. Te pasa acá porque, digamos, no sos una chica de la tele o por lo menos en la tira te reconocen más y has hecho películas puntuales pero sí muy vistas. Cuando Carla Quevedo va por la calle acá, ¿te pasa algo o pasas más desapercibida? No, cero. A la gente le pasa porque yo sigo comportándome como un niño de cinco años. No, pero por eso te reconocen, digo. No, la verdad es que por suerte no. Y digo por suerte porque realmente digo, hoy estoy muy relajada, ustedes son muy amables, pero yo le escapo un poco a toda esta cuestión. Me encanta hacer películas, me encanta actuar, me cuesta un poco aceptar el tema de la línea entre lo que es la vida privada. Para mí el anonimato es el regalo más lindo que nos dio Dios. O sea, eso, de verdad, poder ir por la calle y hacer lo que tengas ganas, patear un tacho de basura. Estoy quedando como que soy una bardera tremenda, pero... Patear un tacho no está tan bueno. No, patear un tacho no lo hagan. Depende, depende. Ahora vas a venir a decir no patear este tacho. Una vez. Pero como esta cuestión de que no importa lo que uno haga, ¿no? De que uno puede ir por su vida y ser un extra más. De hecho, me flasheé a veces ir por la calle y mirar un poco a la gente y pensar que todos los que para mí son extras y que no voy a dar nunca más, cada una de esas personas tiene los mismos mambos y las 50 conexiones y gente que conoce que yo y uno no se da cuenta de eso. Y vos fuiste un extra cuando pasó. Claro, exacto. Y me gusta esa cuestión, la verdad. No sé si me meto en un tema íntimo, pero... Ya con ese... No, pero me llama la atención el rosario en tu mano. Ah, sí, llama la atención, sobre todo porque brilla en la oscuridad. Es un amuleto de la suerte, más que nada. En realidad mi mejor amigo de la infancia me había regalado uno en un viaje a Córdoba hace millones de años y hace unos años lo empecé a usar como amuleto de la suerte. Y bueno, quedó... ¿Lo tenés siempre puesto o ahora por algo especial? No, lo tengo siempre, sí, sí, sí. ¿Y pero sos católica? Me crié de esa manera, tuve como una obsesión por las imágenes bíblicas durante mucho tiempo. De hecho tengo un Cristo crucificado, tatuado en la espalda. Pero hoy en día creo que tiene más que mi espiritualidad, por ahí va más... No sé si tanto tiene que ver con la iglesia católica, sino más como con un vínculo, con una idea de un Dios más... ¿Y el tatuaje que tenés hace mucho? ¿Te lo hiciste? Sí, me lo hice a los 17, fue mi primer tatuaje. ¿Y ahora? Y ahora sigue ahí, crucificado. Lo loco sería que se baje. Sí, no. Sería un gran mensaje. Es polémico, porque yo hice como un dibujo a esa edad, flasheando, que estaba buenísimo. Quería hacer una fusión entre Jesús y la Virgen María, porque era como lo femenino y lo masculino. Y la verdad es que es un travesti crucificado. Sí, en la parte baja de mi espalda, como el Trump Stamp por antonomasia. Pero bueno, sigue ahí, como no lo veo, viste, no molesta. Hasta que alguien te dice, che, ¿qué es esto? ¿Qué onda esto? ¿Alguien se quejó? No. Entonces, estaban mirando otras cosas. Creo que da morbo el Jesús ahí. Y claro, en esa zona de la espalda creo te podés tatuar la bombonera y... No pasó nada. No, está bueno, queda bien, queda re bien. Y nadie le da pelota. Si lo tenés en el hombro, te dices, che, ¿qué te hiciste? Reto un velo. Un peluco, sí. Sí, jodido. ¿Y para actuar no te rompen las bolas con los tatuajes? Sí, muchísimo. Me han prohibido que me siga tatuando. Creo que lo entendí. Pero la verdad es que hoy en día se tapan, se maquillan. Pero por ahí, no sé, haces una película de época y no podés aparecer toda la tatuación. No, o sea, de hecho, en todos los últimos laburos que hice, me lo tuvieron que tatuar. La patada es para la maquilladora, que pobre mina, la haces perder 40 minutos más maquillándotelos. Inclusive ahora hay una cuestión en Estados Unidos, a partir de que salió de Hangover, hubo todo un quilombo por el tatuaje de Tyson, que el artista del tatuaje le hizo juicio al estudio, le sacó un montón de plata. Por usar ese diseño. Por usar el diseño, claro, por copyright. Entonces hoy en día no puede salir ningún tatuaje en ninguna película. Si el personaje tiene tatuajes, te los tienen que diseñar y pintar a mano y demás. En la película esta que estoy haciendo, Dakota está llena de tatuajes, los tapan todos. Y a mí, mi personaje tenía que tener tatuajes, me taparon todos los míos y me hicieron nuevos. Lo cual es una ridiculez. Pero bueno, viste, allá se hacen juicio por cualquier cosa. Lo bueno que el Jesucristo Travesti es tuyo. Es mío. Y estos de acá también, casi todos mis tatuajes los dibujé yo. ¿Dibujás bien? La plata me la quedo yo, ¿sabés cómo le hago un juicio al estudio? Hacés de la bolivia y vas con la maquilladora, es decir, sacamos cinco palos así. Ya, ya, sacamos. ¿Dibujás bien? ¿O sos de dibujar habitualmente o ya no? Me gusta, me encanta dibujar, de chica dibujaba un montón. No sé si tengo talento, lo dudo. Es más como una cuestión de que me divierte. ¿Qué tenés, una marca de ropa aparte? Tengo una marca de trajes de baño. ¿De trajes de baño? Sí, con Fabiana, que no me está escuchando probablemente, pero que le mando un beso igual. Y sí, vendemos por internet. ¿Y eso como tenía ya vínculo con el tema textil o de ropa? Siempre me gustó mucho el diseño. Qué sé yo, tengo también un poco una obsesión como con los años 70 y 60. Me gusta mucho curar, o sea, seleccionar ropa y demás. Y con ella laburábamos juntas como estilistas, antes de que yo empiece a trabajar de actriz profesionalmente. Y pintó, ella quería ponerse una marca, empezó como de a poquito, me llamó a mí para que la ayude y terminamos laburando juntas. Ya sé, desde el 2012 que tenemos la marca. ¿Y va bien? Va bien, sí. No es fácil, pero no nos metamos en esa temática, porque va a ser un embole la charla. Veo que tuviste un montón de laburos igual. Sí, 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 sí. ¿Estilista en dónde era? Laburaba para revista La Fuga, así como freelance, pero la mayoría de las producciones que hice las hice para esa revista. Producciones para modelos y fotos y eso. Claro, sí, producciones de moda. Claro, producción de moda. ¿Y era divertido o más o menos? Me gustaba, es como jugar a las Barbies, solo que con personas de verdad, está buenísimo. Sácatelo, te quedo horrible, ponete esto. Es como, está bueno. Aparte, está bueno decirle a alguien, qué mal te queda eso, sácatelo. Total. Está laburando para vos, no le podés decir nada. Vino Esteban Lamote y le hemos preguntado también, no recuerdo el nombre del relato salvaje también que le preguntamos. Diego. Sí, Diego Gentilera. Gentilera. Del laburo que se arrepiente de lo que hice, y Lamote, por ejemplo, contó que él fue, fue, ¿cómo sería? El modelo del Jesucristo de Tierra Santa. No, envidia absoluta a Esteban Lamote. Te lo podés tatuar ahora. La gara de Lamote. Sí, frazos de muñeco para una farmacia. Para una farmacia. De vitamina, no me acuerdo, alguna cosa así. En tu caso, algún trabajo, no sé si tanto como eso, pero... Que me arrepienta. O que te arrepiento, que mirá lo que hice, que es raro lo que fue lo que hice, que hoy en día, que no salga esa foto. No lo hice, estuve a punto de laburar en Coyote Ugly. Uh, en Nueva York. En Nueva York. Que igual no me hubiera arrepentido, era más, como no lo hice por una cuestión de que después iba a seguir actuando y que si se sabía, viste, después te rompen los quinotos. A mí me divertía la idea de ir a bailar. Pero después cuando entendí que era laburar hasta las 5 de la mañana todos los días, era más como la cuestión de la nocturnidad, lo que me tiró para abajo, que... Pero allá está mal visto, ¿por qué? Que una actriz haya tenido ese trabajo cuando no era actriz. Y porque, viste que es un poco el borde entre lo que es bailar y lo que después se habla o que sucede de ese tipo de lugares, qué sé yo, es como delicado. Claro, estás ahí en el límite. Es el límite. Pero perdón, ¿cómo era el laburo? ¿Es mesera y bailás? Sí, vos sos bartender, o sea, estás haciendo tragos y cada chica tiene una canción. Y si suena esa canción, vos tenés que subir a la barra y bailar. Arjona. Están completamente... Arjona, yo, obvio. Entonces no iba a bailar nunca porque lo seleccionan los clientes de la rocola. Estampidas, ahí va la gente. Claro. Y nada, finalmente nunca lo terminé haciendo. Después laburé de extra y de eso no me arrepiento porque yo aprovechaba el tiempo leyendo, pero es una patada. Cuando estás ahí y te querés matar porque son horas y horas y horas sin hacer nada y el peor laburo que una persona puede tener es el de no hacer nada. Creo que la gente imagina, ay, qué bueno, no haces nada, estás todo el día al peor. No, pero... Es lo peor que te puede pasar. Cuando son horas y horas. Extra, ¿en qué tipo de películas? ¿Tipo una película de época? Publicidad. De hecho, tengo un par de pullis que me veo como extra y que a mí me gustan. Ahí estoy. ¿En cuál? ¿En cuál? Hay una de Sprite que es de... A tu mejor amigo le pasa algo con vos. Como en la escena que sucede es que la chica está en rollers y se cae así como toda muy sexy y el pibe le sopla la rodilla y de fondo hay como una loma verde y estamos yo y otro pibe sentado sabiéndonos los románticos. Fuera de foco. Sí, re fuera de foco, pero yo sé que soy yo. Y el otro... Después hay uno también de Sprite. Se ven que a los de Sprite yo le gustaba mucho. De lejos. De lejos. De lejos por el foco esta chica. Que es en una pileta también de los palitos del verano. Una cosa así como que se tiran a la pileta de palito y yo estoy en una reposera tomando sol. Claro. Me hablaron. O sea, aparecieron unas voces ahí místicas de fondo. No sé si era en el comercial o qué. Pero bueno, es un laburo por el que hay que pasar. Si un actor, la mayoría arranca por publicidad. Sí. Son un poco los casos que entran derecho a... Sí, hay como todo un prejuicio. Yo me acuerdo cuando iba a la escuela de teatro acá que era un poco como que el que hacía publicidad era el demonio. Es como, ah, eso no es el actor. Acá somos actores de teatro y hacemos teatro y el que hace publicidad se vendió. Transo, claro. Claro. Sumar la lejona a eso y era como completo. Claro, no olvidate. Qué sé yo, yo la verdad que le debo un montón a la publicidad. Mirá, ya estás. En la lombra. ¡Ah, esa soy yo! La de Rosa. Arriba, ¿no? Muero, sí. Encima es una escena que hay 20 cosas para distraerse, ¿no? Uno que viene en bici atrás, los dos caídos. Bueno, de eso se trata de hacer extra y hay que hacer bien el laburo porque no hay que llamar la atención y es muy difícil. Pero bueno. Si la gente se enfoca en voces, está mal ahí. Está mal. Claro, hubiera estado mal el plan. ¿Sabés qué? Nosotros tenemos una aplicación donde la gente puede mandar notas de voz y te han mandado algunas cosas. Ay, no, no quiero escuchar. Estás filtrada, no te preocupes. Vamos a la que vido. ¡Te amo! Bueno, divino. Ay, divino. ¿Qué hablo en español con esa fonética en inglés? Quiere que le hable, tiene un fetiche con tu español. Pero esos son amigos tuyos. No, 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 no. Son oyentes, son oyentes del programa y tirale una. ¿Qué le digo? Vos tírame letra y yo se lo digo. Termino de escuchar este tema de Arjona y voy por vos. Termino de escuchar este tema de Arjona y voy por vos. ¡Te trabajes! Porque tenés que hacer la B y la B. Es la B y la B. Acaba de chocar igual. ¿Hay uno más? Dale, a ver. El último minuto de la entrevista, Carla hablando como su personaje y el gallo como la cucaracha. No, no, no. Yo no voy a ser papelón. Ya puede ser. Por favor, háblame como la cucaracha. Hola. ¿Yo te puedo hablar en español? Ah, ¿te sale tono español también? No sé si lo hago bien, pero me divierte un montón, tío. ¿Y dónde lo has aprendido? Pues la verdad es que simplemente con una amiga siempre que estamos al pedo nos pasamos horas y horas hablando así y la pasamos de puta madre. Porque es muy difícil hablar en español. Mucha gente pone la Z donde no va. Pues creo que la cuestión de hablar en español es poner la Z en todos lados y simplemente suena. Es una mezcla de español y ceciocismo. ¿Y un español cecioso sabe qué? Es muy fácil. ¿Existe tal cosa? Yo creo que se muere. Se muere. Nada, si así se da cuenta y dije, no, esto no es para mí, me retiro. Too much. ¿Cuándo se estrena Show Me a Hero? Show Me a Hero se estrena... Esa era tu tarea, te lo dije antes de empezar la nota. Esa era tu tarea. Me están haciéndose cosas que no hago habitualmente. El 16 de agosto por HBO. ¿Y la peli? Y la peli se estrena el 28 de mayo en los mejores cines. ¿Te quedás hasta el estreno de la película? Mañana me voy a Uruguay a filmar y vuelvo el 26 por el estreno y me vuelvo a ir. Dale que está la de 50 sombras grey esperando. Sí, sí, sí. Tengo que llegar. ¿Y qué vas a filmar en Uruguay? Otra historia. Voy a filmar una peli que se llama We're not going to fiesta Nibiru y es como una historia de cinco amigos que van a asistir a un evento de Facebook y deciden no asistir. El evento es una fiesta de disfraces alienígenas y terminan quedando encerrados en el departamento teniendo una experiencia alienígena real. A marihuana bien. No, el director es un genio. Se llama Manuel Facal. Es un uruguayo que la peli anterior de él se llama Relocos y Repasados. Si no la vieron, veanla porque es muy graciosa y está un poco como en ese tono. Y también te respondo un poco la cuestión esta de hacer cualquier cosa. Hacer como cosas completamente distintas. Está buenísimo. Bueno, columnista de radio podría ser también. También me encanta. Siempre me dicen que roba el... Hace voces, hace todo. Todo perfecto. Podemos hacer guiones, todo. ¿No te avisaron que ahora se va el gallo? Me quedo yo cubriendo el resto. Yo me voy. Por favor, gallo. Andate, gallo. Andate ya. Un gusto a ver los conocidos. Igualmente. Bueno, ahora retomamos... Vamos a hablar de... Chao, gallo. ¿Querés cerrar tu propia nota? Bueno, la verdad, Carla, fue un placer tenerte acá. Hacés muy bien la labor de cumplir con tu nombre porque Carla significa chica inteligente, divertida y graciosa. La verdad que nos sorprendiste muchísimo en la nota. Te esperamos en cualquier momento y en honor a vos creo que vamos a poner un tema de Arjona. Me parece que no. Te esperamos hay un Hilary dado que no. Te esperamos de Arjona, el pequeño el motor, amar el bound� y mismo tienda ya kat Aha, glide. Ya puedo Kathy